¿Usted consiguió una pancera de 19 tarea y tiene remedio? Yo tengo una pancera de 19 tarea, primo. ¿A dónde eso, primo? Eso es donde le dicen castellano. Eso pertenece a Tomayor. Ok. ¿Y cómo usted consiguió esa tierra? Bueno, primo, yo trabajo en una asociación, yo tengo por lo menos más de 15 años, en esa asociación de Jesús Castillo. Y ahora, el día de hoy me entregó un título de 19 tarea, pero llegó un elemento ahí combinado con Jesús Castillo y ahora me la quieren quitar. O sea que ahora quieren que yo ni vaya por ahí, primo. Ok. Usted dice que son 19 tarea de tierra. Entonces, ¿cómo que la quieren quitar? Sí, Jesús Castillo está combinado con el otro. ¿De dónde el otro? El otro es de Higüey y parece que el otro le dio dinero por esa parcela a Jesús Castillo. Entonces, él ahora está combinado con él. Ahora me quieren sacar del proyecto, mi primo. ¿Cómo hace? Sí, por eso, porque yo estoy tirando mis derechos. ¿Y estaba cerca de la tierra subida? Sí, mi primo, pero él me quitó los alambres y se los llevó de ahí. Ok. ¿Quién a usted le entregó el título que usted tiene de tierra? Bueno, el título de tierra yo fui allá al día de, en Ato Mayor, y me lo entregaron ahí. Ok. ¿Ese es que hubo una entrega de título provisional o permanente? Provisional, que van a dar permanente ahora. Ok, ok. ¿Y entonces usted no hablaba con los solteros del día de? Yo fui al día de, yo fui al día de, pues entonces cuando fui al día de, me mandaron a buscar a Jesús Castillo. Entonces, cuando vino allá para acá, yo fui allá a la parcela mía y ella andaba buscándome, así que para darme unos golpes. Y él dijo que yo no salía con él, que si yo seguía hablando, ya iba a salir muerto. ¿Quién fue que dijo eso? Jesús Castillo. ¿Y quién es Jesús Castillo? Jesús Castillo es el presidente de la asociación. ¿Cómo se llama la asociación? No me recuerdo, pero ese es el presidente de Jesús Castillo. Cuando se conoce del mundo. Ok. ¿Entonces usted ahora está, teme que vayan a dar unos golpes? Sí, primero, yo soy un hombre cristiano. Y, mire, yo tengo allá muchos vibres, pero, eh, él dice que me va a dar unos golpes. Y yo, yo soy un hombre cristiano. Ok. Y él dijo que de ahí iba a salir muerto. No, pero ¿cómo va a ser? Sí. Entonces, las autoridades del día de, ¿qué han dicho? ¿Qué le han dicho a ustedes? Eh, no, la asociación de, tuvo una reunión con ellos. Y ellos no, ellos no se han parado. Ellos no se han parado. ¿Cómo que no se han parado? Sí, porque ellos, ellos lo que están es, pues, sacarme de ahí. Digo, porque yo hablé, porque lo que pasa es, que allá en ese proyecto, todo el mundo está callado. ¿Por qué? Porque le tienen pánico a ellos. Nadie habla, primo. El desorden que se está haciendo allá, en ese proyecto. Ese proyecto tiene un desorden grande, primo. Ahí se está vendiendo tierra, ahí se está haciendo de todo. Toda tierra de Cera se está vendiendo ahí. ¿Dónde se proyecta usted? Eh, en Catellano. En Catellano. ¿Y eso queda por dónde? Eso pertenece a Tomayor. Ok, ok. ¿Y cómo es nombre suyo? José Leonardo Reina. Bien, gracias hermano. Ok.